En el mundo del fútbol hay varias leyendas urbanas y controversias. Una de ellas corresponde al máximo goleador de la historia. Algunos ponen en esa lista a Joseph Vikan y hasta le buscan adjudicar 5 mil tantos. Otros ya ponen con esa mención a Cristiano Ronaldo. Pero en medio de las múltiples listas de figuras destaca un delantero que ha sido olvidado por décadas. Y para una fuente reconocida para muchos como la Rec Sport Soccer, realmente es el delantero con más dianas de todos los tiempos. Con 987 goles en 577 partidos. Y me refiero a Erwin Helmchen. Los tantos que logró Helmchen a lo largo de su historia superan a leyendas como el propio Vikan, Cristiano o Ronnie Rugg. Incluso hay quienes señalan que el alemán logró acumular 1.610 anotaciones. Realmente no se puede culpar a nadie sobre que muy pocos conozcan a este atacante. De hecho, los principales señalamientos contra Helmchen y el número total de goles se basan en que el futbolista únicamente participó en las ligas regionales de Alemania. De hecho, jamás militó para clubes de gran importancia o en la división con mayor reconocimiento en territorio alemán. Debido a que su carrera principalmente se desarrolló en la década de los 20 y 30 del siglo pasado y lejos de los primeros planos del campeonato, se ha mantenido relegado del reconocimiento. Por ejemplo, su inicio en el fútbol regional de Alemania arrancó en el Brandenburgo en 1926 y posteriormente pegó el salto para el PSV Chemnitz. Como cuenta la historia, Helmchen siempre fue un delantero de enormes cuotas goleadoras. Se dice que en 1932 con el PSV llegó a imponer un registro de 132, además de que fue una figura clave para llevarse un par de campeonatos de la Goliga Saxon o la Copa Rainsbourg. Con un gran rendimiento en el PSV se mantuvo la institución aún en los años de la Segunda Guerra Mundial, para después continuar con su carrera en el Chemnitz Nord y retirarse en el FV Lübeck durante los 50, donde conquistó un torneo regional más y hasta probó suerte como entrenador, alejado de la exposición de la división principal en Alemania. Pero a pesar de ser toda una leyenda del PSV Chemnitz, no es fácil recordar ni saber que era un auténtico artillero de culto, por su paso en el fútbol de categorías inferiores. Así como tampoco es sencillo pensar que hasta Helmchen ostenta la marca de más hat-tricks al balompié con al menos 141. Aunque para la anécdota, en las épocas donde su nivel parecía superlativo, destacan sus escasos llamados a la selección alemana. Apenas un llamado en 1931 y otro par en 1937, fueron sus oportunidades para estar dentro del cuadro teutón. Sin embargo, jamás logró disputar algún partido. Muchos señalan que fue debido a que no tenía la mejor forma física. Aquel mítico goleador que pasó al olvido por no formar parte de los grandes equipos de su país, y el entredicho respecto a la veracidad del número de dianas conseguidas tampoco se ha hecho esperar. Pese a la credibilidad que para muchos tenga la Rec Sports Soccer. Helmchen finalmente falleció cuando tenía 74 años en 1981, y con el misterio realmente del número de tantos que marcó. Aunque poco a poco, parece más aceptada la idea que este delanteo realmente es el máximo goleador de la historia. ¿Tú qué piensas? ¿Realmente crees que haya realizado 987 tantos? ¿O se trata de una leyenda urbana? Y hasta aquí, llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving Demerche en Twitter e Instagram. También estamos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music como Instintos de Gol. Y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye. Bye.